Pero es que solo hay una vida, vívela. A veces hay que ser un poquito valiente o pasar mucho miedo y aguantárselo, que es lo mismo que ser valiente, exactamente la misma cosa. Entonces, se lo digo más a los padres a lo mejor que están en este momento y a lo mejor alguien que seguro que con tanta gente que ve el programa, alguien se ha atrevido en este momento y hay un silencio incómodo o algo así. Vosotros sois dos personitas que generáis esperanza continuamente. Muchas gracias. Y está bien. Es que hemos conseguido construir una carrera juntos, una familia juntos y un futuro juntos, dos personas que no creíamos que tuviéramos un futuro. Entonces, si nosotros lo hemos conseguido, tú lo puedes conseguir.